5 cosas que no sabías de los Sims 4. O al menos yo no las sabía. A la hora de crear tu sim hay una opción que no todos saben. Puedes cambiar el tamaño de sus pies. Mira que piececitos. ¿Cansado de que tu sim no se quede quieto? Tengo la solución. Solo tienes que pulsar Ctrl Shift y C y una vez ahí escribes Cash Clock Speed 0. Y se quedará de piedra. Si estás cambiando de ropa tu sim, aquí podrás crear diferentes outfits para un mismo momento. Y cuando intentes cambiar su atuendo, saldrán todos los que añadiste. Al activar los trucos y pulsar Shift mientras hacemos clic sobre un objeto, podremos ponerlo sobre nuestra cabeza. Y yo, ten cuidado con eso que me desgracias la cara. Si queremos ver desde los ojos de nuestro sim, solo tendremos que pulsar Shift y Tab y voilà. Ahí le tenemos... Cocinando, supongo.